Gracias Mirna por estar esta noche con nosotros. Entiendo que está muy dolida, que son muchas cosas a la vez. La muerte de alguien que usted quería mucho, la sorpresa de haber sido sacada de su casa también. Engañada, engañada a 18 años y que llegara alguien que ni conocía y me sacara de mi casa. Y me quitará mis cosas de lo más duro. Y ahora lo que más me duele es que mis hijas me pidan y no tengo las deudas encima. Trato de luchar y ser fuerte, darle buenos ejemplos, valores, hablarles mucho de Dios porque eso es lo que somos, cristianas por mi madre. Y no quiero derrumbarme, quiero creer que Dios está conmigo y que no me ha abandonado. La angustia es muy grande. Pasarlo por lo que yo estoy pasando no es fácil. No sé si hay mujeres que están viviendo lo mismo que yo, pero yo le pido a mi Dios por ellas también. Porque todas cometemos errores y no conocer bien a una persona también es una de ellas. Es bueno aprender a conocer bien a la persona con quien uno va a convivir porque la realidad a veces es tan dura. Él cree, el soñar, el uno creer que esa persona es solo para uno y después ya no. Mirna, mientras usted estaba con esta persona, él viajaba mucho, tengo entendido. Constantemente. Ciudadano americano, teníamos una casa grande, locales, departamentos, rural inclusive estaba rentando ahí en la casa. Y de repente pues todo lo que nosotros ministrábamos, o sea yo lo ministraba, yo todo lo tenía. Como le digo, de repente muriendo él todo cambió en mi vida. Todo lo perdió, todo estaba a nombre de alguien más. Exactamente, y él me había hecho creer a mí que todo era de mis hijas y míos. Y tengo entendido que él no quería que usted trabajara. No. Usted no trabajó en estos 18 años. Sí trabajé, trabajé cuidando niños en una casa hogar, pero solo un año. Y de ahí nació mi otra chiquita y él ya no me permitió trabajar porque quería que le dedicara más tiempo a mis hijas. Fue un hombre excelente, un buen padre, siempre estuvo pendiente de ellas. Pero como le digo, el despertar de todo esto, ver mi realidad ahora es otra. El conocer a esta persona que aparentemente yo lo conocía y ahora siento que nunca lo terminé de conocer. Y ciertamente digo, no me pesa el haber vivido con él conociéndolo, pero ya ahorita que ya veo esto en sí, cómo estoy viviendo, es lo que más me duele. Y usted perdió todo, Mirna. Perdió todo. Ya vamos a recibir ya las llamadas porque ya están llegando. Esta es la parte especial porque empezamos a detectar esas necesidades que hay y queremos ayudarla. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, Tuti. Aquí le habla Rafael Orgañez de Carpintería Centroamericana. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido. Solo para dar nuestro apoyo a Mirna, vamos a donarle una litera para que tengan donde dormir y pues con mucho gusto. Muchas gracias. Ya los bendiga, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya ve, empiezan a llegar los regalos, gracias a Dios. Y poquito a poco, pues en algo podemos ayudar. Una litera, ya ve, ya tienen las chicas ahí donde dormir, ya viro sonrisas por allá. Mira, qué alegre, gracias, gracias a Dios, gracias de verdad por esa generosidad. Tengo entendido entonces, ahora usted se pasó a un terreno donde creo que su mamá lo tenía. Mi mamá me heredó esa casita, pero yo la abandoné muchos años y la dejé a cuidado de otras personas. Cuando yo llego, pues ciertamente ustedes se dieron cuenta en qué condiciones está. Y como llegué, digo yo, mi Dios me dio todo, pero a la vez me lo quitó y ahí estoy, agradecida, dándole gracias a Él en todo momento. Y sigo fuerte luchando por mis hijas, por lo que sí me duele. Como le digo, a veces me dicen, mamá, como decía la señora, tengo que pagar lo del colegio, mamá, esto, y no hay. Entonces yo, ahí sí que por la misericordia de Dios estamos aquí y no me ha faltado comida, porque siempre ha habido gente buena, pero le digo, da pena, a mí me da mucha pena. Claro, la angustia de no saber qué viene mañana, qué más va a pasar. Sin embargo, sé que usted sabe muchas cosas, que usted ha aprendido algunos oficios y que ha tenido la posibilidad de desempeñarse en varias cosas. No es una mujer que se queda sentada, sino de acción, ¿cierto? Sí, es cierto, me sé cocinar, me gusta coser, me gusta cortar pelos, soy cultura de belleza, pero también por la edad a veces a uno se le cierran las puertas en muchos lugares. Y le digo, ciertamente, me llama la atención siempre el aprender, no quedarme solo con una cosa, sino siempre estar constante de una forma o de otra aprendiendo. Eso es muy importante, perdón que la interrumpo, pero tenemos otra llamadita, hasta no se desperdician. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Arianna Pizzati y amo de parte de la empresa Ecofiltro. Hemos estado viendo el programa y, bueno, ya hemos ayudado en el pasado y quisiéramos volver a apoyar a la familia de Azurna y con su sueño y con eso quisiéramos donar nosotros un Ecofiltro para que su familia tenga no solo agua purificada, para siempre, pero también salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, qué especial, definitivamente todo suma, todo suma. Es alguien que lo perdió absolutamente todo y que ahora todo suma para su vida, para ella, para sus hijas, que es por lo que le sentía, en lo que nos comentaba, que es lo que más le mueve a usted. Mire, lo que no tengo es para cocinarle a ellas, porque me quedé mía y se da cuenta cómo estoy. A mí me da mucha pena de veras decirlo, porque nunca había estado en esta situación. Y yo por una, la maestra de mi hija chiquita, yo vine a dar con usted, porque yo no, la verdad le digo, soy sincera, no la conocía. Y la verdad no miraba a Guatevisión, pero mire cómo es de lindo y me puso este lugar tan bello. Y bendigo a la maestra de mi hija, porque ella también me ha estado apoyando moral y espiritualmente. Ella me ha visto las pruebas que he vivido con mi nena. La nena se me deprimió mucho, se aisló de los niños y ella ha estado apoyando a mi hija. Su esposo es médico, también me la llevó al médico con su esposo, porque padece también de los ojitos, se le va uno. Entonces también de rinitis y me dice, no, hay que tratarla porque hay problema de que le dé artritis infantil. Bueno, de alguna manera, la historia también de su hija, ¿cuál es su nombre? Samantha Peralta. De Samantha, es la pequeña, ¿verdad? De la chiquita. Queremos compartir un poquito lo que nosotros en la producción platicamos con Samantha. Conozcala usted. A pesar que la vida hoy pone a Mirna en circunstancias que parecieran no tener salida, ella no pierde la esperanza y está segura que esto también es pasajero, aunque sea duro. Mirna ha inculcado ese espíritu de lucha a sus hijas para que juntas puedan salir adelante. Mi mamá trabaja, hace todo lo posible para darme todo lo bonito que me hace y lo que a mí me gusta, ella me lo hace, lo que a mí me gusta de comer, ella me lo hace, todo lo que a mí me gusta, ella lo hace todo. Mi mamá no me compra eso, no me importa, porque yo sé que ella está luchando por todas las cosas. Mi mamá, todas las cosas que yo quiera, ella me las hace, pero cuando ella no puede, es porque yo espero otro poquito. Mi mamá, me gusta que oremos, y me gusta que vamos a la iglesia, y todos los que aprendemos cosas de Dios, ella se pone a la par mía a leer la Biblia. Sin duda alguna, el amor más grande que existe es el de una madre hacia sus hijos, y Mirna está dispuesta a cualquier sacrificio, está dispuesta a superar cualquier prueba, porque tiene dos grandes motores que le permiten seguir luchando. Bueno, ahí está la pequeña Samantha, y la otra, su otra hija, ¿cómo se llama? Kimberly. Kimberly. Kimberly, les mandamos a las dos, están aquí fuera de las cámaras, pero aquí están, les mandamos a las dos un fuerte, fuerte abrazo. Y definitivamente lo que decía Samantha, que usted sigue luchando, que usted se inventa, ¿qué hace? Vamos a recibir esta llamadita, porque ya nos está ingresando una más. Aló, muy buenas noches. Tuti, muy buenas noches. Buenas noches, ¿con quién te voy a gustar? Déjame felicitarla por el programa que tiene. Muchas gracias. Ya que es muy excelente el programa, y este caso en especial, ya que tuve una situación similar a la de la señora. Gracias a Dios yo me quedé con las cosas, no me pasó lo mismo de ella, pero créanme lo Tuti, que eso es muy duro. Tenerlo todo, 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 y perderlo de la noche a la mañana, porque uno se queda sin el hombre que ama y queriendo sobrevivir y igual que ella darse cuenta de las cosas que uno los creía tan especiales para uno y a la larga, pues uno perdona, ¿verdad? Porque puede más el amor que uno les haya tenido. Así es que, señora, yo la veo a usted y veo mi propio dolor, porque a veces cada noche lloramos con ello y decimos, qué duro, pero qué felices fuimos en este momento. Así es que yo quisiera ayudar a la señora con una licuadora, igual un poco de rata, quisiera conocerla personalmente, porque ella como que tiene un lazo ligado a mi persona. ¿Sí? Le agradezco muchísimo. Solamente, Tuti, y la felicito. Gracias, no, gracias a usted por su corazón, porque la entiende y porque está dispuesta a ir más allá de quedarse solo con su historia, sino compartirla y apoyar a Mirna, que lo necesita mucho. Muchas gracias, por favor, quédese en línea y vamos a tomar sus datos en privado, por supuesto, para que se puedan poner en contacto. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento, tenemos que hacerla. Le agradezco muchísimo su corazón, de verdad, qué especial. Mirna, ya ve, caen los angelitos, de verdad, solo gente linda, mira este show, qué puedo decir yo. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más.